A esta hora interrumpimos la programación para escuchar declaraciones del Fiscal General de la República, Tarek William Saab. En la continuación de una vasta y muy minuciosa labor por parte del Ministerio Público como órgano de investigación penal, el Fiscal General desarrolló una serie de aprehensiones que tienen que ver con la labor de desmantelamiento del cartel, ya así por nosotros tipificado, de la estructura que se ha ido poco a poco golpeando en la industria petrolera PDVSA. Causando graves daños patrimoniales al país y que arrojaron, en este caso que hoy voy a detallar, la detención, la privativa de libertad, entre otros, de Eulogio del Pino y Nelson Martínez, ambos expresidentes de PDVSA y exministros de Petróleo. Voy a detallar inicialmente los hechos y la tipificación de delitos por los cuales el Ministerio Público los ha colocado hoy ante los órganos de justicia, con las debidas garantías para su protección al debido proceso, al juicio justo, como corresponde y como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Quiero destacar que ambas aprehensiones no deben verse como un hecho aislado. Deben mirarse como el trabajo continuado, sistemático, de largo alcance, que obviamente seguirá desarrollándose por parte del Ministerio Público, a partir del momento en que asumimos esta tarea a raíz de la designación dada hacia nosotros por la Asamblea Nacional Constituyente. Dijimos en la primera semana de nuestra designación que nuestra principal tarea la íbamos a enfocar en los próximos días en la lucha contra la corrupción, particularmente enfocándonos en los desmanes ocurridos en PDVSA y, por supuesto, también en otras tramas ya conocidas como Cadívis en COEX, Panama Papers, Odebrecht. Y ya he anunciado el día de ayer también la corrupción en Corpolet. En tal sentido, en horas de la madrugada del día de hoy, fue aprendido el ciudadano Nelson Martínez por su presunta vinculación con la firma del contrato de refinanciamiento de deuda de la empresa Citgo Petroleum Corporation. Obviamente, esta firma se hizo sin contar con el beneplácito del Ejecutivo Nacional, a espaldas del Ejecutivo Nacional. Y lo más grave, según la denuncia que hicimos la semana pasada, que llevó a la detención del presidente de Citgo en su momento y de cinco vicepresidentes, era que se ofrecían ese contrato como garantía a la propia filial, obviamente comprometiendo de una manera severa el patrimonio de la República Bolivariana de Venezuela. Debo destacar que hemos llegado a la detención del ciudadano Martínez porque los aprendidos, la semana pasada, el expresidente y los vicepresidentes, lo mencionaron a él de manera directa. puesto, dijeron que él estaba al tanto, el ciudadano Nelson Martínez, de las negociaciones realizadas por ellos y en este caso, pues, ninguno comunicó al Ejecutivo Nacional como corresponde, ¿verdad? Si podía o no desarrollarse dicho contrato que ya la República ha estado informada de las lamentables consecuencias que le causó, que le podía causar. Hemos evitado que esto ocurra. El daño ha sido detenido con estas privativas de libertad. En tal sentido, nosotros, en este caso, hemos comisionado al fiscal 55 nacional quien ha librado las, libró, pues, las órdenes de captura correspondientes para ser presentados en el debido momento, según establece el lapso legal de nuestras leyes, la legislación penal en Venezuela, para ser imputado el ciudadano Nelson Martínez por los delitos de peculado de los opropios, concierto de funcionario público con contratista, legitimación de capitales y asociación. En tal sentido, de forma responsable, de manera diáfana, estamos comunicándole a la nación venezolana sobre este hecho. igualmente en horas de la madrugada del día de hoy fue aprendido por funcionarios del DGCIM quien fuese expresidente de PDVSA y el ministro de petróleo Eulogio del Pino. Funcionarios del DGCIM practicaron dicha aprehensión a solicitud en este caso del fiscal que lleva la causa ante el Tribunal Décimo de Control del área metropolitana de Caracas. En este caso concreto las presunciones preliminares en la investigación penal precalifican la presunta responsabilidad del ciudadano Eulogio del Pino en las tramas de corrupción de Petro Zamora respecto a la transferencia tardía en los campos petroleros como ya se sabe el sabotaje que allí se causó que afectaron a esta empresa mixta venezolana con la lamentable pérdida de 15 millones de barriles y daños patrimoniales tasados en centenares de millones de dólares. Estamos hablando que en esa trama de Petro Zamora se perdieron 15.700 barriles diarios. Como dije que suman más de 15 millones de barriles en un periodo largo inclusive del 2015 al 2017 y un aproximado del daño patrimonial es equivalente a más de 500 millones de dólares. Yo quiero recordar que por este caso han sido detenidos 16 gerentes y funcionarios de PDVSA Occidente. Quiero agregar que en el caso de Del Pino también se le vincula a la alteración intencional de cifras fiscalizadas de producción de crudo entre el año 2014 al 2017 mientras se desempeñaba en la dirección ejecutiva de exploración y producción Oriente PDVSA de visión Punta de Mata. Obviamente repito son investigaciones de carácter preliminar que deben apuntar hacia una definición hacia una conclusión durante el propio proceso penal en marcha. En este caso están actuando dos fiscales el fiscal 63 y 73 nacionales. Al ciudadano del Pino se le imputan los delitos de peculado doloso concierto de funcionario con contratista incumplimiento al régimen de seguridad de la nación asociación uso indebido de sistemas de información y daños a la industria petrolera. Yo pienso que esto que está haciendo el Ministerio Público de alguna manera y estoy convencido fortalece la democracia venezolana fortalece el sistema de justicia y lanza una señal clara e inequívoca de hacia dónde va la actuación del sistema de justicia venezolano en esta etapa. Habida cuenta de que hemos dejado atrás aquel cartel de extorsión de acoso de amedrentamiento y de terrorismo judicial que la anterior titular y los fiscales que tenía a su mando la directiva con bufetes privados como el de Parra Saluso el severo daño que le hicieron no sólo a este Ministerio Público sino al sistema de justicia venezolano como un Ministerio Público corruptor y corrupto eso no solamente ha quedado atrás sino que silencia aquellas voces que han querido de manera cómplice con la corrupción porque yo he dicho que el poder transnacional económico financiero es el principal aliado de la corrupción y tienen escribidores tienen blogueros tienen articulistas que se dedican ahora tendrán que buscar otro trabajo de manera indebida a desvirtuar a pretender desvirtuar este trabajo hablaban cuando comenzamos esta lucha muy seria muy peligrosa muy riesgosa porque aquí no estamos tocando los intereses de un vendedor de telas en la mesa de Guadipa aquí no estamos tocando los intereses de un cuatrero de un asaltante de rece en una hacienda del llano venezolano estamos tocando intereses nada más y nada menos de empresarios inescrupulosos ilícitos todos ellos en su modo de actuar con gerentes que se colocaron al margen de la ley de la constitución sin lugar a dudas para golpear la producción de PDVSA para disminuirla y eso obviamente para afectar a la economía venezolana y causarnos el déficit fiscal que hoy tenemos aquellos que decían mientras avanzábamos en esta ardua delicada y riesgosa tarea a querer golpear al titular del ministerio público al fiscal general de la república a mi persona con cualquier cantidad de epítetos repito para desviar la atención de lo que estábamos haciendo hablaban de que no donde están los peces gordos bueno mira aquí estamos hablando ya de ballenas de tiburones por favor la ridiculez de quienes asumen la defensa de los que están privados de libertad porque yo yo veo que cuando nosotros anunciamos con mucha seriedad con pruebas en la mano con indicios con fiscales actuando con tribunales actuando esta serie de acciones verdad con los órganos auxiliares de justicia entonces caen presidente petrozamora y su junta directiva el presidente de la corporación venezolana de petróleo los gerentes y principales directivos de PDVSA oriente el presidente o el director ejecutivo pero en su momento todas estas personas nada más y nada menos de la faja petrolífera de Lorinoco todos ellos privados de libertad entonces no donde están los peces gordos bueno díganme ustedes que son entonces cada una de estas personas que tienen que obviamente ponerse ellos ahora en la oportunidad que han tenido algunos de los que han delatado por ejemplo el día de ayer delató Manuel Sosa pero delató ante un tribunal está certificada su delación que compromete a políticos a gerentes a empresarios en un número realmente importante frente a ese hecho de esa delación nosotros hemos ido poco a poco avanzando en la incorporación de nuevos elementos para la investigación penal entonces es el momento de hacer un balance claro al país estamos hablando de la aprehensión en este momento de 65 gerentes óigase bien 65 gerentes o exgerentes de la industria petrolera 15 de Puerto Miranda detenidos el día de ayer el día de ayer en la tarde en Puerto Miranda 7 7 de Citgo 10 de Producción Oriente 17 de Petrozamora 6 vinculados a la trama de mafia de vehículos 4 de Petropear 3 de Baribén 2 de PDV Sayagua y quien fungiera de exdirector ejecutivo de la faja petrolera esto suma 65 gerentes detenidos de los cuales 16 son altos mandos incluyendo con estas aprehensiones que he mencionado a quienes eran hasta hace poco ex presidente y a la vez ministro de PDVSA ambos tuvieron esos cargos se le dio esa responsabilidad los ciudadanos del Pino y Martínez en tal sentido nosotros estamos haciendo un trabajo por adecentar PDVSA yo quiero nuevamente agradecer el apoyo incondicional de ciudadanos presidentes de la república Nicolás Maduro a quien hemos siempre informado de cada uno de los avances de estas investigaciones igualmente reconocer el trabajo de los órganos auxiliares de justicia que nos han acompañado en este caso que estamos hablando del desmantelamiento de este cartel de delincuencia organizada que se instaló en PDVSA ha sido el DGCIN en el caso de Cadive Sencoes ha sido la policía nacional anticorrupción y el SEBIN porque para concluir lo que estamos haciendo revela un antes y un después en la lucha contra la corrupción en este país no hay memoria en la cuarta república aquí pasaron muchos fiscales generales recordemos que hacían más allá de dar charlas o foros sobre temas como este se quiere ahora que Taregui Lanzada en tres meses haga todo lo que no hicieron los que me antecedieron en este cargo durante 50 años para no hablar de la dictadura de Pérez Jiménez ni la de Gómez entonces avanzamos en esto y lo que algunos buscan cada vez en una minoría que yo diría es un 0,001% intentar golpear este trabajo ¿con qué fin? con el fin de defender a los corruptos que se instalaron en PDVSA porque pareciera que el plan era acabar implosionar la industria petrolera disminuyéndole los niveles de producción pero con estas alianzas infames de empresarios este muchos de ellos de fantasmas como vimos en el caso de los contratos que se otorgaron a dedo 45 hay que verle la cara a 41 mil contratos otorgados entre el año 2011 al 2017 por un monto de 35 mil millones de dólares hemos decidido ir in situ a la faja petrolífera de Lorinoco estamos preparando un grupo de fiscales con expertos para incluso verificar no solamente el sobreprecio que se comprobó y muchos de esos contratos por un 200% sino tenemos la sospecha fundada de que muchos de esos contratos ni siquiera se ejecutaron conocemos de que muchos de estas personas viven cómodamente en mansiones con aviones particulares con yates en los Estados Unidos de América hemos incautado bienes hemos logrado aprehensiones pero nuestro objetivo estratégico va a ser la repatriación de ese capital mal habido porque la lucha contra el delito transnacional de la corrupción tiene que tener ese compromiso ese compromiso por lo tanto yo creo que esto que estamos haciendo con el apoyo de la nación venezolana moraliza al pueblo le levanta la moral a Venezuela a la nación entera y apunta hacia el objetivo central que es recuperar la ética en el manejo de los dineros públicos trabajar de forma correcta nosotros creemos es importante las alianzas estratégicas con empresas privadas es obvio con empresas públicas pero haciéndolo con decoro con dignidad y no con esto que hemos aquí visto maquillaje de cifra devastación de vehículos disminución de la producción sabotaje a las propias máquinas maquillaje de cifra para alterar finalmente todo este elemento final que daña patrimonialmente al país contratos entregados con sobreprecio y sin ejecución basta ya de que eso ocurra y la señal es hacia toda la administración pública y privada gerente trabajador que me escucha esto no es solamente PDVSA nosotros hemos avanzado en muchísimas tramas pero esta es la más importante y por eso nos hemos dedicado tanto a explicarla porque es la principal fuente de economía nacional que intentó ser golpeada y erosionada con impunidad con inmunidad y no es así no hay este tipo de impunidad e inmunidad y lo estamos demostrando ¿alguna pregunta? ¿alguna pregunta? ¿alguna pregunta? nosotros tenemos ahorita librada aproximadamente 16 órdenes de aprehensión contra funcionarios que han estado lamentablemente vinculados al tema de la corrupción petrolera aspiramos que estas órdenes de aprehensión alguno de ellos se encuentra fuera del país colabore Interpol hemos colocado alerta roja y órdenes de aprehensión como dije a estos ciudadanos y aspiramos pues sean entregados a la justicia venezolana hay varias tramas en marcha que estamos investigando y que me reservo pues su anuncio hasta su debido momento que tienen que ver también con todo lo que aquí hemos ido explicando que buscaba lamentablemente como objetivo el de implosionar nuestra industria petrolera causar el daño patrimonial pretendían pienso yo irreversible a PDVSA y yo creo que esta jornada de lucha más bien va a levantar el ánimo de trabajadores de gerentes patriotas que son la mayoría para que haya la transformación necesaria para finalizar pregunta a cargo de Esther Yañez por Telesur buenos días fiscal usted acaba de decir algo interesante decía que no paraban de preguntarle por los peces gordos cuando iban a salir los peces gordos y hoy nos ha dado dos nombres decía que son ballenas y tiburones el ojo del pino y Nelson Martín hay 16 ballenas y tiburones al hilo de esto quería preguntarle entonces hasta dónde más llega la corrupción en PDVSA si es que en los próximos días vamos a conocer nuevos nombres de tiburones o ballenas esa sería una pregunta también me gustaría saber hay varias aprensiones durante la tarde madrugada de ayer no sé si hay algún nombre más que nos pueda decir que sea interesante y por último el presidente Nicolás Maduro hablaba el otro día de verdaderas mafias que estaban detrás de estos casos de corrupción hablaba de barcos internacionales que llegaban y que se robaban el crudo de Venezuela me gustaría saber de qué manera funcionan exactamente estas mafias si nos podría dar detalles entonces para resumir el día en la tarde de ayer ya que se me consulta al respecto ocurrieron en el estado Zulia 15 aprensiones vinculadas al sabotaje al terminal Puerto Miranda en el estado Zulia allí actuó el fiscal 44 del ministerio público ante el tribunal quinto de control de cabimas para producir las respectivas aprensiones que ocurrió en Puerto Miranda se determinó la existencia de un grave deterioro en las instalaciones de bombeo y almacenamiento del crudo y combustible lo que nos hace presumir la apropiación indebida de materiales de equipo y por supuesto del propio petróleo en tal sentido hay 15 gerentes privados de libertad voy a mencionar algunos de ellos David Cayama Rafael Bracho Ronald Brises y Wilson Arteaga serían los cuatro gerentes de mayor jerarquía ya hay dos prófugos y estamos en la búsqueda de los mismos que son Jimmy Roque y William Lander quiero destacar finalmente que esta es una lucha por los derechos humanos de la nación venezolana esta es una lucha por los derechos económicos y sociales de la nación venezolana es para la protección de los derechos humanos de nuestro pueblo la lucha contra la corrupción ¿por qué? porque obviamente buscamos prevenir que esto siga ocurriendo porque cuando se daña patrimonialmente al país cuando se le quita este tipo de insumos a Venezuela obviamente golpea a los sectores que hacen vida nacional a los sectores productivos a los trabajadores a las amas de casa a los campesinos a los estudiantes por lo tanto esto debe verse así una lucha por los derechos humanos del pueblo que apenas está empezando y aspiramos tenga no solo resultados en el aspecto judicial sino en el aspecto ético y moral para que esto jamás vuelva a ocurrir en la patria de Bolívar muchas gracias ha concluido declaraciones del fiscal general de la república Tarek William Saab quien se pues confirmó informaciones que estarían pues rodando desde bien temprano con respecto a la detención de dos ex funcionarios ex ministros de petróleo y presidentes de petróleo de Venezuela se trata entonces de Eulogio del Pino y de Nelson Martínez según pues información ofrecida por el fiscal general de la república ha señalado y ofrecido un balance con respecto a todas las investigaciones que se han generado de la industria petrolera de presuntas mafias dentro de la industria petrolera señala que hasta el momento son 65 las personas aprehendidas hay otras 16 órdenes de captura sin embargo no ofreció los detalles de estas otras órdenes de captura también ha agregado que se ha solicitado alerta roja ante la Interpol sobre otras personas es parte entonces de la información que se ha generado hasta el momento informaba igualmente del fiscal general de la república Tarek Williams que están preparando a un grupo de fiscales para realizar pues una visita y un monitoreo en la faja petrolífera del Orinoco a los fines de constatar si realmente realmente